A la edad de dos años, el comportamiento de James Leininger parecía extraño y aterrador para sus padres. Pasaron varios años buscando la causa de esta rareza, pero cuando se encontró la razón fue imposible creer en ella. La única explicación que parecía convincente era la siguiente. El niño era la reencarnación de un piloto militar que murió al final de la Segunda Guerra Mundial. Después de ver este video, escribe tu opinión en los comentarios. ¡Empezamos! ¡El avión! ¡El avión está en llamas! Casi todas las noches, los mismos gritos despertaban a Andrea y Bruce Leininger provenientes del cuarto de su hijo. Los padres lamentaron amargamente haber visitado el museo de la Segunda Guerra Mundial con su bebé de dos años, aunque no podían entender por qué este viaje tuvo una influencia tan fuerte en él. Sí, una gran sala llena de aviones de combate, pero no había escenas de violencia, ni tomas de desastres. Pero desde entonces el niño había mostrado un gran interés por los aviones. Y por la noche luchaba cada vez más con sus pesadillas, como si tratara desesperadamente de salir de algún caparazón invisible, moviéndose por todos lados y gritando desgarradoramente. ¡El avión se quema! ¡El avión se ha caído! ¡El hombrecito no puede salir! El médico de familia de Leininger estaba desconcertado. De hecho, las pesadillas y los miedos nocturnos son normales en los niños. Pero generalmente esta etapa ocurre alrededor de los cuatro años. Las pesadillas de James comenzaron mucho antes, e incluso se repitieron con aterradora precisión. El médico aconsejó a los padres que no entraran en pánico, y en caso de un ataque tomaran al niño en sus brazos, hablaran en voz baja y tierna con él, tratando de calmarlo. Y también pidieran al niño que describiera en detalle o incluso dibujar imágenes de sueños perturbadores. Aunque James tenía cada vez más pesadillas por la noche, durante el día daba la impresión de ser un niño completamente sano, alegre y equilibrado. Sin embargo, solo por poco tiempo, pronto las rarezas comenzaron a manifestarse por la tarde. Un día Andrea le mostró a su hijo un modelo de avión en el escaparate de una tienda de juguete, y le dijo que había una bomba debajo de la cabina. No es una bomba. Es un tanque de combustible de repuesto, respondió James con confianza. Pronto al ir de viaje con sus padres, el niño asombró a Bruce y Andrea con la confianza y la profesionalidad con que miraba alrededor de los aviones que estaban en la pista. Era un niño prodigio, exclamó Bruce con orgullo paternal, pero Andrea estaba cada vez más preocupada por su hijo. Más tarde una noche, James tuvo un ataque de pánico particularmente fuerte. El niño apenas se calmaba en brazos de sus padres y su madre, por consejo del médico, preguntó ¿Quién es este hombrecito que no puede salir? James exclamó, soy yo. ¿Qué le pasó a tu avión? Se incendió y cayó. ¿Por qué te caíste? Me derribaron. Así. ¿Y quién te derribó? Preguntó Bruce. El niño lo miró con evidente desconcierto y dijo con seguridad los japoneses, por supuesto. Después de eso, describió en detalle el avión de combate japonés de la Segunda Guerra Mundial. En los dibujos que hacía el niño firmaba como James III. En la lista de pilotos que fallecieron el 3 de marzo de 1945, su padre descubrió el nombre de James Houston Jr., James II. La abuela materna de James fue la primera en tener el valor de especular con lo que pasaba. Quizás la familia Leininger se está enfrentando con un caso asombroso de reencarnación, la transmigración de las almas. Los padres se negaron rotundamente a creer esto y Bruce se enfadó muchísimo. Un cristiano respetable y de carácter racionalista, director de recursos humanos de una compañía petrolera, no quería oír hablar de estas estúpidas supersticiones. Los cuentos de vidas anteriores son ofensivas para la mente, dijo y se dispuso a encontrar una explicación lógica para lo que sucedió con su hijo. Para hacer esto comenzó a preguntarle al niño con más detalle. ¿Recuerdas el tipo de avión en el que volaba el hombre? Corsair, respondió James sin dudarlo. ¿De dónde salió? Desde el barco Natoma. Bruce se sentó en el directorio y comenzó a buscar en internet y pronto lo descubrió. El portaaviones estadounidense Natoma Bay transportó varios aviones Corsair durante la guerra. Intrigado por la coincidencia de estos detalles, Bruce continuó la conversación con su hijo, revisando meticulosamente cada respuesta, disfrazado de historiador que escribe libros. Bruce Leininger incluso se presentó a una reunión de veteranos estadounidenses de Natoma Bay, y resultó que absolutamente todos los detalles que había escuchado de su hijo eran correctos. Desde los nombres de los elementos técnicos de los vuelos y los apodos de los aviones de combate hasta el lugar de la última batalla en 1945, que el niño reconoció por una fotografía. Con todo esto, Andrea ya estaba convencido de que el alma del piloto militar fallecido había elegido a su hijo para volver a aparecer en el mundo. Pero Bruce seguía luchando contra la superstición. Decidió con firmeza atrapar a su hijo por sus errores y demostrar que toda la historia sobre el piloto militar es solo una invención de la imaginación, y las coincidencias del niño eran asombrosas, casi increíbles pero solo coincidencias. ¿Sabes si el hombre del avión tenía amigos? Preguntó. Sí, el nombre de su amigo era Jack Larsen. El padre estaba convencido de que ahora, por fin el malentendido se resolvería. Quedaría claro que no existía Jack Larsen y sería posible respirar tranquilo. Pero no fue así. Jack Larsen no solo existió, sino que además era un piloto de la Segunda Guerra Mundial, todavía estaba vivo hasta el día de hoy. Sin perder tiempo ni dinero, Bruce encontró al veterano y se acercó a él con una lista de detalles del servicio de la Fuerza Aérea Estadounidense, grabada a partir de las palabras de James. Larsen confirmó hasta el último detalle. Bruce no se lo podía creer, estaba dispuesto a creer cualquier cosa y se sentó durante horas mirando los dibujos de su hijo. En uno de ellos el niño representó torpemente un avión en llamas, por supuesto esto no era lo llamativo, lo que destacaba era la firma. Para papá de James III. ¿Por qué III? Si en la familia Leininger nunca hubo un primero o segundo. James Houston es un piloto cuyo avión fue derribado en 1945. En ese momento Andrea tomó la iniciativa. Se dirigió a la psicoterapeuta Carol Baumann, autora del libro más vendido sobre las manifestaciones de la transmigración de las almas en el comportamiento de los niños. Baumann investigó docenas de casos similares de trabajo con niños, que padecían dolorosos recuerdos de vidas pasadas. Ella les dijo a Bruce y Andrea que su hijo no es único y que por regla general se observan manifestaciones tan vívidas de reencarnación después de muertes violentas. Resulta que el alma está demasiado saturada de trauma y no puede deshacerse de él, ni siquiera yendo a otro mundo. Explicó su visión de lo que estaba sucediendo. Y la explicación ya no les parecía extraña a Bruce y Andrea. La psicoterapeuta aconsejó a los padres que tranquilizaran al niño y que hablaran con cariño con el propio piloto, que aún vive en él, y le pida que le cuente sus sueños, como si fueran recuerdos y no pesadillas. Con esta nueva forma los ataques nocturnos se volvieron menos severos. El niño se despertaba cada vez menos gritando y llorando. Y Bruce continuó estudiando la historia de la USS Natoma Bay y las listas de pilotos que murieron. Y llegó el día en que la última pieza del increíble rompecabezas ocupó su lugar. En la lista de pilotos derribados, el 3 de marzo de 1945, apareció un tal James Houston Jr. Y lo siguiente entre paréntesis, James II. Los ojos de Bruce no podían creer lo que veía. Si todo esto fuera cierto, ¿tendría sentido que su bebé se hiciera llamar no James Leininger, sino James III? James Leininger, en febrero de 2011. En 2004, cuando James Leininger tenía seis años, su historia apareció en las portadas de los principales periódicos y una película sobre él reunió a una gran audiencia en primetime de la cadena ABC. Uno de los episodios más llamativos de la película fue la visita de la familia Leininger a la hermana del fallecido James Houston Jr., Anne Byrne. Con dificultad para elegir las palabras, la anciana con lágrimas en los ojos confirmó que el niño le dijo muchas cosas que solo ella y su hermano, quien había muerto hace muchos años, sabían. ¿Cómo no creer entonces en la transmigración de las almas y otros misterios más? Repitió Anne Byrne. Un miembro de la asociación de escépticos, que lucha activamente contra el misticismo y lo oculto, se comprometió a refutar la historia de James Leininger. Afirmaron que Bruce y Andrea crearon más o menos deliberadamente una historia familiar para deshacerse de la culpa sobre las pesadillas asociadas con la visita al museo militar y al mismo tiempo para atraer la atención sobre ellos mismos. Pero vale la pena decir que sus argumentos racionales sonaron, esta vez muy poco convincentes. Carol Baumann. Por su parte, explicó que con los recuerdos de vidas pasadas la situación es la misma que con los recuerdos ordinarios. Eventos, lugares, objetos, pueden hacer emerger imágenes o sensaciones del pasado. Esto es lo que sucedió en el museo. Los budistas incluso entran en contacto con objetos familiares en una ceremonia para reconocer a los lamas reencarnados. En cuanto a la historia familiar basado en coincidencias, la explicación sería plausible si se tratara de dos o tres palabras pronunciadas accidentalmente por el niño. Pero en el caso de James estamos hablando de más de 100 pruebas, cuya verdad ha sido confirmada mediante una cuidadosa verificación. Hoy James, de 17 años, lleva la vida de un adolescente común. Hace tiempo que ya no lo atormentan las pesadillas. Los recuerdos de una vida pasada han dejado de aparecer en él desde el mismo momento en que él y sus padres fueron a despedirse del piloto fallecido. Desde que le dedicó una oración y arrojó un ramo de flores al océano frente a la costa de Japón donde hace 74 años, el 3 de marzo de 1945, el avión de James Houston Jr. se estrelló y quedó en llamas.